Bien, como está funcionando y estamos todos bien, señores, queremos darle la bienvenida a este espacio de podcast aquí en el reventón de la mañana. Esto es Hablemos. 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 Sí, entonces, sí, como Tarín decía en el programa de que el álgebra de algo, sí lo entendía y tal y cual, entonces me ocurrió esa gente del Redentón, porque yo soy admirador de Pincai desde antes que estuviera en televisión. Es un tipo muy, muy creativo, yo te lo he dicho. Sí, mire, cuando Tarín escuchó su nombre, pero yo recuerdo ese día yo estaba haciendo unos mandados y cuando yo regreso a la oficina yo veo el señor Evan con el señor Eloy jugando, y yo, es que esto qué ahora, parque, nos fuimos al parque de los aburridos, se llama, y yo recuerdo que yo pasé y pasé y pasé y yo nunca jugué, incluso yo no he tenido la oportunidad todavía de jugar esto, y yo veía que estaba la señora Mara, que estaba yo al mar, y yo, es que esto qué es, mi ignorancia, todo esto, pues. Pero después el señor Evan comenzó a venir más, a traer otros juegos de mesa, y yo fui cariñando. Pero, la verdad, que este tiene una buena mente para todos los juegos de mesa. Ya pronto vamos a conocer los otros, pero esto es lo que necesitamos para el 5 de marzo. Bien, señores, mire, aparte del Ponhai, que es un juego sumamente divertido, y de ahí usted se da cuenta de la falencia que usted tiene, la matemática la suma y la resta, porque a veces nos vamos a la manera arcaica. ¿Cómo es que tú sumas? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Bien, si yo agarro un número, usted sabe que por lo general, cuando te lo ponen en los exámenes de matemáticas, te lo ponen de, espérese, horizontal, es la palabra horizontal. No, nos vamos a la manera arcaica que es poner el número abajo del otro para poder sumar. Así nos vamos, así hay mucho. Yo soy una que tengo que decirlo, señores, yo tengo problemita con la matemática, y no me pongan a mí a sumar, ni a restar en horas de 8 de la mañana, tengo mucha pereza. Y cosas como esas, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que de verdad necesitamos juegos como estos de la manera lúdicamente para poder aprender. Sí, claro, lo que tú dices es lúdicamente, porque ese término, es un término antiguo, pero se está usando mucho ahora en educación, el método lúdico. No solamente en Argentina, Chile, Colombia, España, están usando eso porque es un recurso, porque obviamente los niños que son los garantes de lo que va a venir, ellos se distraen con cuanta cosa hay, y ahora peor en el mundo digital, se distraen. Entonces habría que atraerlos en una forma lúdica. Ajá. Y me prometió que me iba a comprar un millo gigante, pero le gané. Exactamente, sí. Mire, hay unas canciones de jardines que a veces la gente, ¡ay, los niños están cantando! Pero en verdad, si tú las escuchas, el niño se está aprendiendo a poner las partes del cuerpo. Exactamente. Hombro, cabeza, rodilla y pie, rodilla y pie, cosas como esas. Exactamente. Y así, entonces eso es lo importante en lo que es la educación. Yo soy una persona, y lo he dicho muchas veces, yo le enseñé a mis hijos a leer con la palabra esta, mariposa. Ok. Mariposa. Ajá, entonces, y de ahí mismo, con la palabra mariposa, tú lo haces que divide en sílabas. En sílabas. Mariposa. Estas maneras que son lúdicamente hablarlos, ¿verdad? Y uno lo hace como un juego. Entonces, de ahí, tú empiezas con el niño y le empiezan las combinaciones de esas tres sílabas. Y salen un montón de cheches de señores más. Así mismo es. Y yo aprendí eso porque vi a mi hijo jugar con una muchachita, estaban jugando de maestra. Ajá. Entonces, cuando estaban jugando de maestra, yo vi que la muchachita le puso la palabra y le decía a ella, Marco, ¿qué dice ahí? Y decía Marco, ahí dice mariposa, porque ella ya le había dicho que decía mariposa. Ok. Entonces, al hacer eso, él cada vez que iba a jugar con la niñita, cuando mi hijo entró a kinder, señoreo, la maestra se quedó con la boca abierta porque ya el mío sabía leer. Mira, entonces, a eso es a lo que nos vamos, yo voy a decir un poquito mi experiencia. Por eso yo siempre le he explicado este juego a mi mamá de que yo aprendí de la misma manera que aprendió Marcos. Por ejemplo, yo tuve, que si una cocinita, que si tuve, llegué a tener barbies y eso, y a mí me enseñaban antes de entrar a la misma escuela con eso, que contar, que sí, que también supe bastante lo que era el dinero, también supe bastante leer, aplaudir, jugar en sílabas. Yo recuerdo que me había comprado mucho, era papel de construcción y nos dibujaba cada cosa en sílabas y comenzábamos así. Así que esto, lastimosamente, ya se perdió. Ya se perdió. Porque el enemigo es esto. Esto no te va a enseñar a leer, no te va a enseñar a... Te va a entretener. Te va a entretener con los videos que uno le pone. Exacto, esa palabra es importante. Entonces, ya mira, ya no tienes que hacer. Aquí está la solución en temas de matemática. Matemática. Porque, si, por ejemplo, los niños que están comenzando la primaria, que le están enseñando las tablas de multiplicaciones, con esto se lo van a aprender. No le vas a tener que tragar un cuaderno a chiquito. Señor, le vas. Yo lo que le digo es que, o sea, es común que uno diga matemática, pero yo hago la falvedad que aquí yo le he puesto aritmética. Bueno, aritmética, que es la palabra. Lo refiere así, como dice el INET, y lo mezcla. Pero entonces, yo buscando y haciendo el jueguito, yo aprendí que esto era exclusivamente aritmética. Aritmética. Que son las operaciones, las cuatro operaciones básicas. Matemática está dividida en ocho estratos, que son álgebra, quebrado, fracciones, entonces todo ese montón de cosas. Pero esto es aritmética. Señor Ebas, yo tengo una dudita que le quiero consultar. ¿Por qué la risa? La álgebra y la aritmética, ¿cuál es la diferencia? La composición, la aritmética, son lo que he dicho, que son cuatro operaciones básicas. La aritmética es multiplicar, restar, sumar y dividir. ¿Y matemática y aritmética? No, matemática... Es la materia, es el nombre de la materia. Exactamente. Pero, ¿en realidad? Esta parte es aritmética. Lo que tú aprendes en primaria es aritmética. Son operaciones básicas. Entonces, ¿ustedes saben, señores, lo que acaba de revelar el señor Ebas en este momento? Porque yo lo digo, que hemos estado aprendiendo aritméticamente, hablando, señores, y no se ha dado cuenta usted. Entonces, cuando usted llega a ese libro, que es en la escuela, señores, va, miren, que esta es la pega de un montón. Esta es la pega de un montón. Hemos estado aprendiendo aritméticamente con la multiplicación, suma, rete. Por Dios, y la inversión también, porque esa es la parte también que creo que la inversión se hace mucho, es como en las cuestiones de las fracciones. ¿O me equivoco? Estoy mal. No es que estés equivocada, pero en términos de aritmética, si nos fijamos bien, ahí tenemos cuatro o tres operaciones y no está la división. Ahora, recién hemos liberado una expansión a la regla. El cliente que tiene Pong High no tiene que pagar nada. Se le va a mandar una hoja adicionando la división a este juego. Porque esto es aritmética, solamente aritmética. Matemática es cuando tú ya involucras fracciones, involucras álgebra, involucras geometría, involucras factorización. Todo eso componente, hay más, son ocho, pero yo no me recuerdo. Yo me he concentrado en aritmética. La matemática tiene, creo que la equisota, suma, recta, multiplicación, división, raíz, potencia y otro montón de cosas. O sea, lo que algunos creo que entenderán más claro es que entre aritmética y álgebra está la clara diferencia de números solos y números con letras. ¡Claro! Exacto. Eres un hermano aritméticomente hablando. Yo quiero regresar al comienzo del podcast, disculpa, que reinicie un poquito. Pero cuando yo le pregunté que cómo inició todo esto, usted me contó que por su nieto, porque no podía bajar ni siquiera al área social, esto y lo otro. ¿Cuántos años tiene su nieto? En ese tiempo tenía nueve. Ay, mira que él y yo hablamos bien, porque cuando yo digo en ese tiempo, estos dos, esta y el señor, él hoy piensa que estoy hablando como si tú tengas 500 años. En ese tiempo, ¿verdad que ellos pueden hablar también en ese tiempo? Él y yo nos conectamos. Es que no es lo mismo. Tú dices en el programa, en mi tiempo. En mi tiempo. Ella misma se generaliza. Yo no puedo decir en mi tiempo, yo tengo apenas 18 años y yo acabo de salir cascarón. ¿Cuántos años tenías? No, ¿cuántos años tenías? Nueve. ¿Nueve años? Gracias a Alin, nueve. Nueve tenía en esa época, no era hace dos años. Entonces nos acabamos de enterar que este juego del Ponghai tiene ahorita mismo una actualización, que era la que estaba explicando el señor. Sí, porque, sí, es una actualización, con la misma caja, la misma cantidad de fichas, el mismo tablero, pero debemos introducir una expansión porque hemos ido a exponer el juego en varios lugares y recién, que estuvimos en APD, la cosa del foro de la educación y las ideas, me hicieron la pregunta otra vez, que por qué eso no incluía división. Y yo le he respondido, porque la división no va a dar exacto, pero, pero... Ay, qué respuesta. Sí, sí, no, de verdad que sí, porque creo que hasta a nosotros le hemos preguntado que por qué no se puede dividir. Sí, no da exacto, pero entonces dándole vuelta a esa petición o esa observación, entonces yo hace como una semana y pico diseñé una hoja, que es una expansión que se agrega a las reglas. Ajá. Haciendo la salvedad, que cuando se juega a Pong High, que jueguen con esas cuatro operaciones. Ok. Multiplicación, inversión, suma y resta. Cuando el cerebro de ese muchachito tenga la capacidad de resolver esas cosas a balazo, que él está mirando un tablero y ya está sacando la cuenta de cuánto es, cuál es, qué le conviene, tal y cual. Usted, ¿usted por qué no hizo eso en mi tiempo? Usted sabe cuánto... Ay, sí tiene sentido. En su tiempo era el rejo, era esto, esto era el rejo. En su tiempo es el los. Era el rejo, él ponga ahí el rejo. Entonces, yo le exhorto, señor Evans, que por lo menos esta actualización que tiene ese juego, que le pueden escribir a través de arroba Pong High, los que ya lo tienen, ¿verdad? Correcto. Lo pueden, le pueden escribir en arroba Pong High para que le puedan solicitar la actualización que tiene el juego Pong High, que fue... Sí, incluye la división. Que incluye la división para que usted también tenga esa parte de la regla del juego. Nosotros también nos vamos a encargar de que en radio lo vamos a, también a comunicar a nuestros oyentes que sepan de que el Pong High tiene una actualización reciente. Claro, pero, perdón, o sea, hago la salvedad de que con estos instrumentos tienen suficiente aritmética. Pero yo, la expansión ha sido cuando ya el niño se vuelve experto en esto. Tú no quieres que sea burda, tienes que darle otra cosa que lo incentive. Entonces, tú le das una quinta opción que él va a tener que hacer la matemática mental. Y lo único que la división te va a aclarar es que no vas a incluir decimales. Sí, el decimal es otro dolor. Tú dices, 21 entre 7, tú vas a ver que es 3 y así. Sí, pero, sí, la expansión no le cuesta nada a los nuevos clientes y se le aconseja en esta misma página que no revuelvan eso. Que usen las operaciones básicas y después se le introduce al niño, al usuario. Porque si le damos mucho, lo vamos a espantar. Ok, bien, ya saben, el juego es totalmente educativo. Educativo y, aparte de eso, ellos tienen... Este juego es 100% panameño. Sí, 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 no es coreano. 100% no, no es coreano. A que tenga, dice, no hombre, eso no quiere decir que el nochi lo hizo, no. 100% panameño, eso por mano panameña, por... Mente panameña. Mente panameña. Hace mucho tiempo, un compañero aquí nos dijo que él fue a China. Ok. Y observó que los niños en un jardín estaban utilizando el tablet. Pero todos mancomunaban, así como decía la maestra, explicaba y estaban los niños. Y dice que los niños estaban estudiando matemáticas con el tablet. Entonces, era como, estábamos hablando en estos días en radio, de que no es mala la tecnología. La tecnología tiene sus ventajas, pero a la vez, usted mismo, como padre de familia, educador, tiene que ponerle restricciones a este, al tema de, por lo menos, usted, la calculadora, ¿cuántas veces no nos facilitó la vida? Ciertamente que la facilita, pero hay que saberse lo básico. Ajá. O sea, la calculadora, sí nos facilita, indudablemente. Y esas tablets y todo, también, pero... Vamos a hacer... Hable.